Estamos totalmente sorprendidas por lo solidaria que ha sido la gente, sabiendo el caso de Delfina. Nos han llamado de clubes como Olimpo, Libertad, San Sinena, ofreciéndonos ayuda. Después gente particular también, es impresionante que nos llaman, chicas pasen por acá, pasen. O sea, que no importa, mucho, poco, realmente nos ha sorprendido mucho. ¿La intención es tener una urna en tiro federal, decían? Sí, la urna va a estar acá, en la Secretaría del Fútbol Menor, infantil, en 14 de julio y Humboldt. Y otra va a haber en la sede primera, Newton y Liniers. Todo lo que se aporte, todo lo que se ponga dentro de la urna es importante para la BB en este caso. Sí, 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 obvio, eso seguro. No es que hay un tope mínimo, no, lo que sea, lo que sea va a ayudar. No se sabe si es intervención o trasplante. Así que bueno, sí, es también, o van a Buenos Aires o a La Plata. Todo depende de cómo surja, cómo siga la nena. ¿Hay obra social de por medio? No, por ejemplo, el otro día Karina, no, no tienen obra social. Y nos dijeron que por ahí la nena se iba a tener que hacer un estudio, que salía a 1.200 pesos, que el hospital no tenía los medios para hacerlo. Entonces, bueno, las cosas que vayan surgiendo, la estadía de los padres, el viaje. Karina también tiene dos hijos más, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos, como ellos son una familia muy unida, que en el momento de que a la nena la tengan que operar, van a querer viajar los cuatro, es obvio. Entonces, bueno, darle una mano con eso, y bueno, con la estadía allá, y bueno, y las cosas que vayan surgiendo. Ratificamos y hacemos fuerza. La 1 va a estar acá en Tiro Federal, en el Complejo Mayor también. Sí, abajo en Newton y Liniers, y acá en 14 de Julio y Humboldt. Las 1 van a ser de este color rojas, igualita a esta. Los teléfonos para contactar son los de nosotras dos. Mi nombre es Claudia y ella es Paula. Los pasamos, ¿sí? Sí, bueno, mi número es 154-22-27-74. Correcto, ¿y el tuyo? Paula, y es 154-22-39-05. Sí.